¡Se quedó! ¡Benito se quedó! ¡Se quedó Benito! ¡Se quedó! ¡Se quedó! ¡Se quedó Benito! ¿Qué te pasa, mujer? ¿Qué tienes? No me digas. Benito se quedó empachado por comer sus albondias. ¡Benito hizo casting! ¡Benito! ¡Y se quedó en una serie! ¿Qué? ¿Mi chapaco se quedó en una serie? ¡Sí! Te lo acabo de decir. Y no cualquier serie. Es una que lo va a acercar a las estrellas. ¡Pásamelo! ¡Pásamelo, mujer! ¡Pásamelo! ¡Belito! ¡Hijo! ¿Sabes qué? ¡Pide el camerino más grande! ¡Sí, sí! ¡Que te lleven aceitunas! ¡Vino blanco! ¡Y sabes qué! ¡Un poquito de queso de puerco! ¡Sí, hijo! ¡Sí, excéntrico! ¡Que le pase a su mami! ¡Benito! ¡Hijo! ¡Estoy muy orgulloso! ¡Ah! ¡La garrocha es tu mami! ¡Benito! ¡Mi amorcito! ¡Ay, mi cosita linda! ¿De qué es la serie? ¡Guau! ¡Sí! ¡Márcame cuando pueda! ¡Sí, sí, sí! ¡Le digo, sí! ¡Ve, mi amor! ¡Manda muchos besos! ¡A mí! ¡A mí! ¡Qué orgullo! ¡Otro, Rivers! Codiándose con los meros, meros del medio artístico. ¿Otro? ¿Y antes de Benito, ¿quién fue? ¿Sí, Pancho? ¿Quién fue el otro Rivers famoso? ¡Ay, Benito! Sí, sí, mi amor. Estaba esperando tu llamada. Ya. Ya saben los vecinos. Y todos quieren desearte buena suerte. Yo también te amo. No te lo pude decir la última vez, pero te amo, mi amor. Toma, Pacho. Igual, Pacho, mujer. Yo soy Frankie. ¡Frankie Rivers! Benito, hijo. Sí, sí, ya sé que no quería ser actor. Sí, ni disfrazarte, ni escuchar mis guiones. ¡Ay, sí! ¿Cómo que me perdonas? ¡Condelado, chamaco! Es que yo solo quería que que fueras un gran actor como tu padre. Mírate ahora, hijo. Eres una gran estrella. Pásame, pásame. Benito, mi amor. Las buenas personas se encuentran en su camino y el tuyo siempre estará lleno de luz. Mucha luz. Te amo. Ay, van llegando Luis y Silvia. ¿Tú? Benito, vamos a pensar mucho en ti. En ese niño que vimos crecer con tanto amor y que siempre nos arrancaba una sonrisa. Benito, habla Luis. Sí, el bipolar. Sí, el pelonchas. Sí, el cabeza de rodilla. Ya, ¿no? Mira, solo quería decirte que naciste con un ángel y ahora ese ángel le salieron alas. Benito, pásamelo, bipolar. Pásamelo. Mi cabeza de papita adobada. Ya nada va a ser lo mismo sin ti. No, ¿ahora con quién voy a jugar el pocarito? Ya nos haces falta a todos. También a Rambo. Espérame, espérame. Ah, sí, es Cris. Espérame, te la paso. Saluda al Benito. Benito, siempre tiquitiqui. Siempre nuestros pensamientos. Ándale, tiquitiquitiqui, luego te hablo. Este, Benito, te paso a doña Magda. ¿Benito? A nombre de la prestigiada y acaudalada familia de los López Pérez de angangueo. Siempre te vamos a llevar en el corazón. Benito, échale ganas y ponte buzo, caperuzo. como dice la chaviza. Cámara, mi Bení. Cuídate mucho, ¿eh? ya eres inmortal. ¿Qué pasó, Benito? Te quiero decir una cosa, personas como tú siempre van a estar aquí. Siempre. Aquí. Inolvidables. Te queremos, Benito, te queremos. Te queremos, Benito. Lo digo yo y también mi abuelo, don Roque. El gran Roque Balboa. ¡Benito! Vas a ser un gran ángel. Sin duda, tu mejor papel. Claro. El rico siempre triunfando e inmortalizándose. En cambio, el pobre. Pero, ¿te vas a acordar de nosotros? ¿Sabes? Nunca te lo dije, pero... Pero soy tu fan. Méndigo, nariz de moscú. Es que... no vamos a ser los mismos sin ti. ¿Pero ahora? Ahora eres un ángel. nuestro ángel. ¡Muera alto, Benito! ¡Muera alto! Octavio, siempre serás nuestro Benito. ¡Muera alto, worth o cybersecurity! случае問題... ! Gracias por ver el video.